No me importa si tengo que esperar Porque con tan solo verte Con tan solo verte Mi corazón se siente alejado No me importa si tengo que esperar No me importa si espero un día más Porque con tan solo verte Con tan solo verte Mi corazón se siente alegre No sé que te encuentro cada fin de semana que te veo No es lo que tengo que llegue a darte esos besos No me importa esperar hasta el fin de semana Con tal de estar ahí y ver tu cara Me alegro al saber que estás allí Porque cada saludo tuyo es todo para mí Me siento destruido Al verte partir y de ti no me he despedido Y sabes por qué algunas veces no te voy a hablar Porque tú estás con tus amigas Y hablar enfrente de ellas me da vergüenza Pero lo que no sabes es que me muero por estar al lado tuyo Y sé que tú me ayudarás a salir de mi capullo Tú eres la persona que yo quiero Tú eres la persona que yo espero Y yo soy el aire que te rodea Y yo, yo soy esa persona que aún te espera Cada vez que me acerco Huelo el perfume en tu cuerpo Tú eres mi séptimo sentido Y sin tu sentido Sin tu sentido yo no vivo Y tú no sabes cuántas veces mi corazón estuvo apagado Estuvo apagado porque no te pudo decir algo Y ese algo Ese algo es Te amo No me importa si tengo que esperar No me importa si espero un día más Porque con tan solo verte Con tan solo verte Mi corazón se siente alegre No me importa si tengo que esperar No me importa si espero un día más Porque con tan solo verte Con tan solo verte Mi corazón se siente alegre Hace dos años que te conozco Y aunque te beses un amistado me equivoco Toda la semana me estoy triste Hasta que llega el domingo Y se van las nubes grises Porque cada vez que te veo Tus ojos de colores se deritan en mi cuerpo Mi cuerpo Mi cuerpo Yo te lo regalo Y todo, todo por estar a tu lado He soñado Que los dos estuvimos en mi cuarto Solo salí acostado Demostrando nuestro amor Por besos y abrazos No sé por qué cada vez que te veo sola Siento ganas de acercarme Y preguntarte un par de cosas Pero no me animo Si me acerco me siento frío Realmente yo no soy tímido Pero contigo Contigo es distinto Y si me llamas Voy con la vista al piso Siento un entusiasmo Al verte bajar de ese auto Te saludo Y eso es lo más importante para mi mundo Cada mensaje que me envías Es una nueva oportunidad en mi vida Sabes una cosa No me importa si tengo que esperar No me importa si espero un día más Porque con tan solo verte Con tan solo verte Mi corazón se siente alegre Mi corazón se siente alegre No me importa si tengo que esperar No me importa si espero un día más Porque con tan solo verte Con tan solo verte Mi corazón se siente alegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!